cómo hacer que un cliente de no estar interesado pase a comprar tu producto o servicio y se llama los 10 porque no y los 10 porque si vas a agarrar una hojita y vas a escribir con tu cliente las 10 cosas porque si compraría tu producto o servicio créeme que el cliente va a empezar a escribir 10 o quizás hasta más razones y cuando te vayas al lado del por qué no a la justa de escribir dos o tres y al final vienes con tu cierre estás de acuerdo que esta técnica hará que el cliente se dé cuenta por él mismo que si es necesario comprar tu producto o servicio si te gustó da los comentarios aquí abajo y aplica esta técnica para poder convertir ese no en un sí